Este es un taller de iniciación musical para niños de 3 a 5 años que se va a llevar a cabo los días lunes de 17, 18, 30. Va a ser una hora y media el taller, en donde en el medio va a haber 15 minutos donde vamos a compartir una merienda. Bueno, eso va a estar incluido en el precio de la cuota que es de 400 pesos por mes. Bueno, en el taller vamos a trabajar... Está destinado a que los niños entren en contacto con la música a través de la escucha, la ejecución, el canto, el baile y que empiecen a tomar contacto con los elementos más básicos de la música. Por ejemplo, elementos de ritmo, las notas musicales, los nombres de los instrumentos. Hablamos de niños muy pequeñitos que por ahí, bueno, lo conocen a través de la familia, conocen lo que es la música, el canto, cuando empiezan, digamos, su escolaridad de nivel inicial. O sea que es una tarea bastante ardua para llevar adelante, ¿no? También y para poder motivarlos y entretenerlos. Sí, por eso el enfoque va a ser más bien lúdico o actividades grupales que se van a combinar muchas actividades con la expresión corporal, la danza, el dibujo. Ezequiel, cuando hablamos de, bueno, digamos, la iniciativa, ¿hay algún cupo como para tener en cuenta o no? No, las inscripciones siguen abiertas. A cualquiera que le interese me puede escribir o presentarse directamente los días y en el horario del taller. Comenzaría el lunes de la semana que viene. El lunes 6, sí, de la semana que viene. Bueno, todos aquellos adultos, papás que estén interesados y que vean que a sus hijos también les gusta lo que es la música, ¿es una buena opción? Sabemos que ustedes tienen en ese mismo espacio otras propuestas también. Sí, lo que buscamos es completar, sobre todo, un camino para acompañar a los chicos y a los adultos también, en todas las edades. Porque después del taller, los chicos un poquito más grandes ya tienen el coro de niños, que es a partir de los 6 años. Después está el coro de juvenil, que se abrió hace poquito, que es a partir de los 13 a 18 aproximadamente. Ambos coros dirigidos por Soledad Falcón. Después está el taller de Tenemos Arreglo, coordinado por Francisco Candioti. Y después para los adultos, el coro de adultos de la Sociedad de Harmonie. Sí, exacto. Ustedes pretenden también un poco poder crear un semillero, ¿no? Que pueda continuar a lo largo de la juventud, de la niñez, de la juventud, y cuando ya son adultos con esto del carro. Claro, por eso, lo que te decía recién, para acompañar a los chicos y a todos en todo su camino en la música, digamos. Exacto. Bueno, entonces resta poder presentarse el lunes o contactarse para lo que es la inscripción. Sí, contactarse y los esperamos el lunes a todos los que les interesa.